Buuuu guau chicas y bienvenidos a un nuevo video estamos hablando con Tongo Mike y Rius en Gambita no 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 a ver a ver calma calma Mike Mike un momento que es mi primera vez pero vale como habéis visto el objetivo es no morir y alguien tiene que sobrevivir para ganar un punto el que gane 5 puntos gana asi que oh pero que me ha pasado me voy es un incinerador que se va muy para arriba hoy quiero cenar rios frito hoy quiero cenar rios frito vamos loco hola chaval nunca te has preguntado que es lo que pasa con los paquetes que nunca llegan los que llevas por internet o mira claro están aquí mira pasa esto no mis tamales tu que haces nooo el ordenador de raptor nunca llego pero espera mira esto es un envio urgente esto es un envio urgente no es un envio urgente que me quema yo te ayudo yo te ayudo yo te ayudo no se va a caer no 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 me voy a caer no 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 que pedazo de salchicha o salchicha hay que activar las salchichas o podemos hacer un juego y que cada uno se ponga en uno si si, cada uno se ponga en uno como somos cuatro no, no, no que suerte que te vayas a un rectángulo aquí, aquí me gusta el centro vale, vale, vale pero colocaos ya en vuestro rectángulo uy, mira, mira, me he desmayado mira, me ha brotado la salchicha no, no, no eh, bro, que el maic no está en ninguno y así el árbitro no, 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 si claro el árbitro baja aquí, baja aquí vale, bien, bien, bien pero rius, ponte en una mira que pedazo salchicha ahora, ahora, ahora que nadie se mueva, que nadie se mueva, manos arriba no, manos arriba, no he muerto pero ha muerto porque la rata te ha tirado si, 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 le he tirado una salchicha se gana Riu no me lo puedo creer pero y ese tremendo salchichón jajaja te la comiste vale, vamos a colaborar para que Riu no gane vale, vale, vale lo podemos tirar las vías del tren aaaah aaaah suelta a ver sal, sal no se subir no se subir no se subir aaaah que alguien me ayude no, tu no sales, tu no sales fuera, fuera, fuera eh, que me está pegando me ha levantado no se salís no se salís mamadísimo, no nooo que, 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 como estáis vivos por que estáis vivos uy, mai, que tal sabes que pasa, que no nos gustan los ruidones no, oh, excel no puede ser tenga una estrella no te va a durar mucho voy a por ti no, 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 no a ver, pro maior vamos a por Mike vamos a por Mike loco lo tengo lo tengo lo tengo no, que nos está pillando a Mondongo a todos toma, toma toma me pongo violento ah, no, este no es Mike Sorry journeys perdón эксп Riu ¡Niv, Niv, Niv! ¡Niv, Niv, Niv! ¡Niv, Niv, Niv, Niv! ¡Que alguien me ayude, que alguien me ayude! ¡Ey, ey, ey! ¡Yo te ayudo, pero no voy a darme! Vale, dale, dale. ¡A tomar por saco! ¡A mí me hagan en paz! ¡Puñetazo! No, a ver, Mondongo, tenemos que tirar a los que van ganando. ¡A Ríos, a Ríos, a Ríos, a Ríos! ¡Primero a Ríos! ¡Toma, Mondongo! ¡No, no, no, no! ¡A tomar por saco! ¡A tomar por saco! ¡Vamos los dos! ¡Los dos! ¡Fuera! ¡Estoy mamadísimo! ¡No! ¡Y ahora me he quedado, Maik! ¡No, no, 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 no! ¡Que no he ido al gimnasio hoy, Maik! ¡No he ido al gimnasio y tengo que levantar peso! ¡Pero que corre! ¡Au! ¡Me he pegado por saco! ¡Mira cómo corre, mira cómo corre! ¡Me he pegado por saco! ¡Eeeeh, me voy a atrapaar! ¡Me voy a atrapaar! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No tengo! ¡Suéltame! 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 ¡Algo que decir, Maik! ¡Algo que decir! ¡No, no! ¡Suscríbete, Papus! ¡No! 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 ¡No la tituladora mira el río nooo nooo hamburguesa de pollo hamburguesa de mondonga no 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 salta salta yo te saco de aqui yo te saco yo te saco y te meto en la otra no 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 me quiero ir no 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 me quiero ir aah mi pie no 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 te atrapo te vienes conmigo no me os preocupa espera voy a buscarte jajajajaja a ver chavos hay un cambio de normas el que gane 3 veces es el ganador porque tenemos una estrella cada uno Y hay que empezar a eliminar muchachos Mira como cambian amigos cuando le viene bien Hola, hola No, no, no Esto se rompe Cuidado con los vidrios Es como en Squid Games He subido al malo Dile adiós a Monobo No, Monobo No te salvare No, no, no No, no, no Y gana Monobo Porque soy Spiderman Oye, pero no vale ¿Sabéis que si Monongo gana una? Soy el campeón Lo digo porque ahora Echadle al Kraken Dicen que hay un cefalópodo Es un Kraken Hay que sacrificar a Rios Para que no se coma Hay que alimentarle para que no salga Dale, dale, dale Tiramos a Monongo para que no gane primero Tiramos a Monongo, tonto No, no, no El pollo El pollo sale, le gusta el Kraken ¡Vamos! ¡Al Kraken! ¡No, Mike, Mike! ¡Qué pila! No les dejes subir ¡Ah! ¡Que me has dado a mí! ¡Que me has dado a mí! ¡Que es Kraken! ¡Que es Kerst! ¡Utos! ¡Woló! ¡Si que se ha comido Rios! 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 ¡Tú te vienes conmigo! ¡Tú te vienes conmigo! Vale, estoy a un punto de ganar Vamos a llegar arriba Víctor, rompe el cristal este de aquí al lado Se puede saltar, ¿no? ¿Cómo te voy a ayudar? Víctor ¿Qué hacéis? Rius Yo quiero subir al otro ascensor Este no me gusta ¡Que me voy! Voy a agarrar Te agarro, bro No me sueltes ¡Pero que aún no te había agarrao! ¡Eh! ¡Mondongo! 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 Si subes Yo también me la juego ¡Mondongo a la jaula! ¡No! Mondongo a la jaula por tramposo ¡Mondongo a la jaula! ¡Vale, vale, vale! ¡Ya me he metido yo! ¡Méte en la jaula! ¡Me metas en la jaula, Mondongo! ¡Métele, métele en la jaula! ¡Que no me veo! ¡Que no me veo en la jaula, bro! ¡No! ¡Vale, dale al botón! Hay que tirar para acá ¡Ahí! Tenemos una mano que pasa con él ¡No, para el otro lado! ¡Que hay que subirla! ¡No! ¡Tío, que has perdido el… ¡Oh, my God! ¡No! ¡Sois un poco desastres, ¿no? Bueno, pues… ¡Me meto yo en la jaula! ¡No voy a ser que… ¡Oh, tiburón! ¡Oh, tiburón! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Mi mano! ¡Que alguien me ayude! ¡Que alguien me ayude! ¡Hagarrado a Rius! ¡Hagarre aquí! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No lo sueltes! ¡No lo sueltes! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Que me coben! ¡Y al Mike se lo está mirando la rata! ¡Pero Mike! ¡Pero Mike Cayodanos! ¡Argarros! ¡Mejor! Me meto en la jaula ¡Suscríbete!